Música 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 Y buenas a todos chicos, están aquí en otro video para el canal Estoy en Networks, vamos a ver que tal nos sale Estoy en Networks en Cube, normalmente Como siempre, ya que para mi Cube es el mejor Server en Networks, pero cuando te encuentras Un hacker, es cuando Te caga toda la partida y tu Lo mandas a la rep No me voy a hacer nada de eso Voy a hacerme esto por aquí, tengo Suficientes bloques, voy a estar Comida la verdad, ahora la comida Está sumamente cara porque Porque ya Ya lo noté Ya lo sé, y bueno Hago esto así, esto así Y venga yo, para medio que me voy Iría para la isla De al lado, a reventar Venga Que cojones Vamos a reventarlos Vamos, vamos, vamos Venga, adiós Uno menos Y voy a por ti Tú no has cubrido nada tu huevo No tienes nada No tienes nada Y tu huevo es el primero en estar Muerto la verdad Listo A ver, ahora Me hago un pico y voy a por el siguiente Y se acabó O sea, ya está A ver Me hago un pico Me hago Una manzana Y más bloques Tengo la manzana La comida El pico Y Los bloquesitos Que por cierto Se me acaban de caer Así que nada Abrimos esto aquí Por favor Con cautela Y vamos a por el Y voy a por el Y ya con esto Pues me libro de aquí Que me vayan a estar rompiendo A mi el huevete Salto por acá Como la manzana Salto a tu huevo Y te reviento Y te reviento Se acabó Pues ya está Esta parte de aquí Pues está librada La verdad ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres? O sea ¿Qué más quieres hermano? ¿Qué más quieres? Me acabo de hacer aquí La jugada maestra La jugada de tu vida Nunca más la vas a ver O sea, me acabo de reventar Los dos equipos que tengo yo al lado Y ya está Y ya estas islas Tal vez no regrese más Bueno, por donde voy a bajar Es por aquí Bueno Para eso me botaba antes Así de uno Y ya está Mira Ahí tengo uno Que la verdad Ay amigo Ay amigo Llevas un retraso Por dentro Mira Todo el mundo está Normal Así Cubierto Y toda la vaina Y yo no Así que me viene O sea No digo que me venga mal Pero tampoco digo que me va a venir bien ¿Vale? Entonces No Eso no Por ahora Me hago Todo de nuevo Tal y como tenía Y Listo Y ahora sí Los bloques Los bloques a este lado Y me voy para el medio Ahí tengo el equipo Ahí tengo el equipo naranjita La verdad Que ya está sin huevo Porque ha sido De los primeros De su isla En venir al medio Y míralo Donde está Huyendo del peligro Como si no hubiera un mañana Lo que él no sabe Es que le va Goberiño O sea Goberiño Y nada más Ok Se acaba de ir Si se va Se va Yo voy a por esto Cojo 10 Eh Espérate 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 Era aquí abajo No Si esto no era aquí abajo Eso Aquí arriba Cojo 25 Vuelvo a coger 10 Y yo me voy Eh O bueno Lo que me dé Ya está 16 Me voy Ahora ¿Por acá quién viene? Adiós hermano Que te vaya bien Que te vaya bastante bien De hecho Ok Listo Y Me hago esto Míralo Se va a hacer Una espada De ya Lo cual Yo te voy a decir Me voy a hacer Una armadura De ya Y te boto Todo esto Por aquí Y me hago Una espada De acá Ok Ahora si voy a tener Para hacerte Y Bueno Quisiera uno más Y me hago Tres manzanitas De oro Hombre Buenas tardes ¿Cómo le va a usted La vida? No, 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 no A tirar No me vas a tirar Pero yo a ti si Esa es la única diferencia Tú a tirar a mí No me vas a tirar Yo a ti si te voy a tirar Y ahora voy a por ti Porque eres retrasísimo Porque eres retrasadísima ¿A quién se le ocurre Enfrentarse A un casi full hierro? ¿Dónde está? ¿Dónde estás? Verdecito Verdecito, verdecito No se ha metido No, que el vato sigue vivo No me engaña No, ¿y dónde está metido? Esa es mi pregunta ¿Dónde está metido? El vato De estar vivo Está vivo ¿Pero dónde? Bueno, pues no tengo ni idea Pues yo me voy La verdad Me la piro de por aquí Y nos vemos en una próxima ocasión ¿Vale? Ahora sí Me voy todo contento Joder Ah, bueno Ahí no ha llegado nadie Así que genial Por ahí he venido yo Esa viene a ser mi isla Y Vamos entonces a Me queda el Cian y el Red Ahí está el Cian Ah, el Red soy yo Ahí está un verde Y acá tiene que estar otro verde Pero no está Entonces, ¿dónde puede estar? No tengo ni idea Pero bueno Por ahí está un verde Entonces voy a ir a por él De hecho también es el que más cheto voy Mira qué guay Mira qué guay este verde Se acaba de equipar en último momento Eh... Espérate, espérate, espérate Espérate No, 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 no Bendito hacker Sea el día que naciste hacker O sea, literal O sea, bendito hacker Bendito hacker No, y otra Y otra no tiene Es hacker de cojones Es hacker Ya está O sea, está bien que antes no se los haya activado Porque Eh... Estaba un poquito confiado Y toda la vaina Pero ahora Sí que los activó O la verdad me reventó Una de dos Yo lo más Y en lo menos que confío Es que me haya reventado Así que Te voy a llamar Bendito hacker Ahora, segundo Me voy otra vez para el medio Así que tú no llevas nada Yo tampoco Entonces Vamos iguales En cuanto equipaje El único problema Que tú no sabes Es que yo soy de los que siempre vienen al medio A chetarse Y es lo único que a ti te faltaría Chetarte Comemos No, no voy a comer la manzana Cojo todo esto por aquí Tengo para volverme a hacer lo que quería Y tengo lo de aquí Ok Ahora sí me voy ¿Por dónde era? Era por aquí Por aquí Para acá abajo Partiéndote las patas Y para arriba Ok Y ahora para arriba Para segunda ocasión O segundo movimiento que voy a hacer Es venirme A la de aquí Se me está layando La verdad Se me está layando Puede ser uno de los causantes De que me haya reventado De esa manera Listo Me vuelvo A equipar A full En todo lo que pueda Esto fuera Esto fuera Esto fuera Y dos manzanitas de oro Que no vienen nunca Nunca vienen mal Y ahora sí Son los bloques Jotter Hola Hola, 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 hola Hola, hola, hola ¿Cómo te va a ti? ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Todo bien? ¿Te va todo bien? Venga Venga Que me acabas de hacer aquí Una Zafada Tremenda Venga Ven, ven Ven Venite Venite Dijo Tito Venga 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 O sea No, no, no Me va a reventar Es que casi me revientas Casi De los casi me revienta Venga Nah, pues Nah, 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 nah Ya Me mata una vez Me mata dos veces ¿Cuántas más me vas a matar? ¿Veinte mil? ¿O qué? Es que no lo entiendo No, no, no Yo Yo la verdad no logro comprender Cómo me puede matar Así Tan Tan rápido Tan seguido Como Si no hubiera nada Que lo detenga O sea Es algo Algo anormal La verdad O sea Y a mí no me cuadra A mí Ese tipo de gente A mí no No me cuadra No Es como que Si algo llevara Y todavía disimulado ¿Viste? Porque no va a ser Que algo lleva de verdad El otro Se acaba de salir De la partida Lo cual a mí Me beneficia un montón Mira Yo primero voy a comer esto Y ahora aquí Ya que te he cogido En este campecito Ya que te he cogido aquí Ya que te he cogido aquí Ya que te he cogido aquí No 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 Venga 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 Adiós Anda A furular Partida ganada Chicos Pues bueno chicos Hasta aquí el video Y espero les haya gustado muchísimo La verdad Suscribiros al canal Si no lo están Compártelo con todos sus amigos Nos vemos en la próxima Adiós Chau